Metro, el diario más grande de Managua. Un fuerte incendio registrado la madrugada de este domingo en el Mercado Oriental y que habría sido originado por una candela que dejaron encendida, fue controlado más de tres horas después y arrasó con 40 tramos según reporte preliminar. Pues el problema es que no tenemos agua hermano, ya no hay agua. ¿A qué hora empezó a las 7 y 40? Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, pidió a la población abstenerse de hacer compras y señaló que solo los comerciantes, propietarios de los tramos, tendrían acceso a través del Callejón de la Muerte después de las 10 de la mañana. En estos momentos, los diferentes cuerpos de bomberos con el apoyo de la policía, el Ejército y la Alcaldía de Managua se encuentran en el lugar realizando las respectivas investigaciones y haciendo un recuento de los daños. No obstante, hicieron hincapié en lo complicado que ha sido el acceso al punto para sofocar las llamas. Son tramos bastante difíciles, son más de 40 mangueras para llegar al lugar, indicó Jaime Delgado, director de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Nicaragua, quien a su vez señaló que durante el siniestro hubo explosiones. Hasta ahora solo se reporta una persona desmayada, pero no hay afectaciones graves a la salud de los comerciantes y personal de rescate. Los accesos siguen siendo un gran reto en el mercado, se necesita de mayor esfuerzo de todos, indicó Moreno. En el siniestro colaboraron cuatro equipos de bomberos, más de 20 cisternas de agua de la Alcaldía de Managua, más de 200 oficiales de la Policía Nacional y 300 militares del Ejército de Nicaragua. Metro, el diario más grande de Managua. Limpos de Nicaragua. Limpos de Nicaragua. Limpos de Nicaragua.